Estamos en comunicación con Romina Galcerano, que integra el equipo de prensa del municipio de Florencio Varela. Está en la radio municipal. Hace un trabajo realmente destacable. Hola, Romina. Hola, Duda. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias. No, es un poco agradecerle a todo el equipo de prensa, que son los que están en estos momentos en la calle, más que en la prensa local, que están trabajando y que nos están nutriendo a los medios de notas, como lo hacen siempre. Pero ahora en este caso, que estamos con la pandemia bastante encerrados, ustedes con su trabajo nos ayudan y nos ayudan un montón a los medios. Y vos desde la radio llevas un trabajo realmente destacable. Contame, Romy. A ver. Vos sos profesora de... Contame. Sí. Profesora de Historia. Bueno, también tengo ya la licenciatura en la Universidad de Avellaneda de Historia Latinoamericana, con la comunicación. Creo que hay un montón de aristas dentro de mi vida, pero bueno, me parece que uno pone un poquito de todo lo que sabe en cada cosa que va haciendo. Entonces, me parece que puedo unir todas estas cosas en un solo camino, ¿no? Me parece que cuando uno pone diferentes sustancias que tiene de su vida, logra tratar de tratar, es lo que siento que está pasando. Así que sí, no sé cómo encasizarlo, ¿no? No podría decirte una sola cosa porque son varias dentro de una sola romina. Varias dentro de una sola romina y con el brazo de la comunicación que se nota que lo llevas en el alma. ¿Qué entrevista te resultó más simpática? ¿Qué entrevista me resultó más simpática? Sí. Qué buena pregunta. ¿Qué te divertiste? ¿Qué dijiste? ¡Pucha! ¿Cómo lo disfruté? Mira, me dejaste como en el aire, como simpática, simpática. No sé si que me... Bueno, pasé con muchos estadios, pero me recuerdo mucho que fue para el Día del Locutor, la de Gabriel Milo, quizás que estuvo invitándonos en la radio municipal. Sí. Bueno, se extendió muchísimo, oído muchísimo lo que se le dio del programa y demás, pero americaba. Honestamente, siempre tenía el por ahí en contacto que tenemos todos como gente, pero no esta cuestión de el fight to fight. ¡Claro! Ahí, este, entrevistarlo y que toda la radio esté por ahí de cerca a lo que él estaba contando y diversos carceleros, es como que fue muy amena. Tenés que dar un montón de sensaciones, también un montón de entrevistas que uno tiene la posibilidad de realizar, ¿no?, a lo largo de esta carrera de comunicación, ¿no? ¡Claro! Yo te iba primero por el lado de que eres lo que te divertiste, que te causó gracia, que te emocionó. Y te va a haber entrevistas también que te causaron tristeza o que te dieron un nudo en la garganta. Entrevistas de ese tipo, como tristes por ahí, me pasan en lo cotidiano cuando uno escucha al vecino, ¿no? Sí. Tienes que comunicar esta, la necesidad, ¿no? Sí. Te quedas enganchado, te involucras. Por ahí, hablando de lo que es la tristeza, más que nada piensas en la empatía, ¿no? Pensar en que uno es comunicador y sos la voz de ese vecino. Entonces estás comunicando lo que el vecino quiere que el otro ofende, el sepa. Quiere visibilizar y vos sos el camino que encuentran para decir y gritar lo que les está pasando, lo que es lo que decís vos, ¿no? Uno siente empatía, siente cuando uno se pone en la carne del otro, el dolor ajeno. Bueno, si vos pensás una cosa, Vivi, vos hablabas un poco del trabajo que hacemos en la radio municipal. Sí. La radio municipal tiene como lema, Varela tiene voz. Entonces me parece que ahí decimos todo, ¿no? Porque los comunicadores somos la voz de esos vecinos. Los vecinos también tienen la oportunidad de poder brindar, pedir lo que necesitan a través de los micrófonos de la radio municipal. Agradecer también, porque no siempre quedan el pedido, sino también el agradecimiento. Como anécdota, al aire estábamos haciendo las guardias en cuarentena, porque cuando recién estábamos en la primera fase, que éramos solamente los presenciales que salían, una oyente se comunicó diciendo que había perdido la perrita, y lo dijimos al aire. Sí. Y podés creer que apareció, porque fue una vecina, la vio en la zona, estaba escuchando la radio, digo, se dio todo. La vecina dijo, ¿dónde llamo? Llamo a la radio municipal. Lo hizo a través de ustedes. Sí. Y la otra vecina estaba escuchando, y todo se conjugó. ¿Qué meta tenés, Romy? Bueno, la verdad que tengo muchas. Bien. La característica de una persona siempre es ir por más, ¿no? Por supuesto. Que eso de quedarse por ahí en lo cómodo, o creer que yo no estoy bien, digo, hablo en general, ¿no? De la persona, pero digo, uno en lo profesional siempre quiere crecer, en lo personal también. La verdad que, bueno, tengo muchas. En lo profesional las voy alcanzando paso a paso. Y digo, desde lo institucional, desde la educación, en la comunicación también, digo. De la educación, contame. Contame, desde la educación, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, desde la educación, como te decía, con esto de la comunicación que une a lo que es lo de Cevarela, el colegio en el cual yo estoy, tenemos también la radio. Una radio, contame. Tenemos una radio que nace del año pasado desde el proyecto de los chicos de 100 años, Radio MEU, que arrancó con esto de empezar a transmitir los programas mismo en el estudio de radio, con un proyecto futuro de poder transmitir en la escuela, vía streaming, y los chicos, bueno, hacen sus propias producciones. Es más, cuando los invitados vienen a Florencio Varela, ellos van con su teléfono celular, los graban, les hacen las entrevistas. Además, también, otra pasión que tiene la escuela, y a nivel comunicación, y digo, como Varela, eso es importante, desde prensa se sabe, que la escuela está ligada a argentores. Entonces, los chicos conocen mucho lo que es el derecho de autor. Sí. Los consejos del consejo de teatro hasta el consejo de radio. Los chicos que hay, así que, bueno, por eso te digo, es bastante amplio el tema de comunicación, no solamente, como vos decías, no de comunicar para el vecino, sino también vincularlo con la educación, que es más que importante porque es un futuro que tenemos. Hoy, hablando con José María, también en la radio municipal, yo les decía que cuando uno ama de lo que trabaja, es algo así como que uno no lo sentís en trabajo, porque uno es como placerla, haces lo que haces porque te gusta. Exactamente, uno hace porque tenemos, bueno, la posibilidad, gracias a Dios, de trabajar de lo que nos gusta. Exacto. No es como un trabajo, no se pesa, a ver, somos seres humanos, nos cansamos, y se ven un montón de situaciones, pero somos personas. Sí, nos cansamos, nos equivocamos, volvemos para atrás, damos un paso para adelante, somos humanos. Somos humanos, pero también, como te digo, tenemos esta gracia de poder trabajar de lo que a uno le gusta, ¿no? Y gracias a Dios tenemos este privilegio de gente que está trabajando de lo que no le gusta, y es la alternativa que nos tocó. Claro. Nosotros, pues, que nos tocó trabajar de lo que realmente amamos hacer. En mi caso es la docencia y la comunicación, levanten la mano, porque uno cuando hace docencia está comunicando todo el tiempo, está transmitiendo. Exactamente. Exactamente. ¿Vos sabés que siempre recuerdo un profesor que estuvo en el secundario, ese hijo, que él siempre nos preguntaba, ¿me explico? Y decía, yo jamás voy a decir, si ustedes me entienden, porque si ustedes no me entienden, es que yo no me sé explicar. Mirá que loco lo que me estás diciendo, porque por lo general, cuando yo estoy hablando con una persona, loco, que vino mi frase diciendo, lo explico, es tal cual, es mía, el otro me tiene que entender, pero la que tiene que saber explicar es tuyo. Exactamente. Es más y menos. Exactamente. Romina, y la pasión de estar atrás de un micrófono también, ¿no? Porque yo te veo muchas veces en la plaza de Varela, cuando vengan nuevamente las ferias varevenses y estén ahí, o en los paseos en Montiagudo, o en algún, qué sé yo, en la feria de la Frutilla. O sea, vos ahí también se relacionas mucho con la gente que va a recorrer, ¿no es cierto? Sí, sí, la verdad que sí, porque bueno, también es una manera de que ellos conozcan el medio de comunicación, ¿no? Porque, mirá, serían como puntos estratégicos. Vos nombraste la fiesta de la Frutilla, los fiestas que puedo nombrar, volvemos a retomar la fiesta de la Flora. Claro. Sabemos que no se hacía. Sí. Y también estuvimos presentes nosotros con el móvil de la radio, en una vez con vendedores. Sí. Un castro técnico de Femencio Varela, donde el vecino se hace presente, donde también se hace oír, donde, por ejemplo, en el marco del aniversario estuvimos haciendo un cuestionario, digo cuestionario, pero les amanzan esos de poder tener unos 30 segundos y poder responder preguntas. Ah, sí, todavía, mirá, recuerdo, recuerdo, porque la pregunta era, la primera era del bicho canasto, y yo dije, ¿cómo pregunta del bicho canasto? Dije yo, no sé, ¿cómo pregunta eso? Es el monumento a la baldera. Y me dice, pero la gente lo conoce como el bicho canasto, y es verdad. Sí, es verdad. A mí me pasa un poco lo que te pasa a vos. Por ahí uno más frustrado desde los sentamientos, antes de decir, no, por favor, es monumento a la baldera. El vecino lo identifica con el bicho canasto, ¿dónde está? Queda una clara el bicho canasto. Y entonces, es verdad, es verdad, es verdad. Entonces, uno busca la identidad del vecino, es como que, si lo sacamos de la parte identitaria, chau. Entonces, sí, con eso tenía que ver. Y es lo que tratamos de hacer desde la radio, ¿no? Llegar a todos los vecinos, desde estos puntos estratégicos que te decía. Bueno, sí, entonces, te digo gracias. Te digo gracias a vos, porque realmente te veo muy identificada con la radio, más te veo medio cara de la radio. Entonces, te digo gracias a vos, transmitirle la gracia a todos los chicos que hacen los programas también. Muchas veces tomo audios de ustedes para utilizar en mi programa de radio. Y gracias a los chicos que trabajan, todos los que trabajan en comunicación y en prensa, porque realmente hacen un trabajo destacable. Y tenemos que reconocer los medios de Varela, que son un gran aporte para la diaria, para llenar los sitios web y llenar las páginas de los diarios y el tiempo en radio. Romy, por supuesto. Sí, sí, y déjame agregar que lo que estás nombrando, soy todo feliz, todo el equipo de comunicación, digo, de la Secretaría de Prensa, que sin la cabeza no podríamos tampoco hacer mucho, que es Noria Piñeiro, que, bueno, siempre está atenta a nuestros pedidos, a nuestros agradecimientos también, digo, dentro de lo que es el equipo de trabajo siempre está presente, a las necesidades de cada uno, y también, como te digo, Noria Piñeiro, te lo nombro a Andrés Watson, ¿no?, que es quien es el jefe de comunicación. Sí, sí. Y vos también, como nombrabas recién, ¿no?, los puntos estratégicos, vos lo viste y vos lo has seguido, él no es comprendedor, pero se sienta en la raíz. Sí, sí. Y se va. Sí, sí. Vos sabés cómo es el medio, a veces uno sabe que va a venir, a veces uno sabe, o por ahí él se sale, por ahí en su rutina, viene y se sienta, y bueno, tenemos que estar atentos para lo que necesita, porque también él tiene que comunicar con los vecinos, y la verdad que tiene llegada desde los mensajes de salud o decirme algo, hasta un mensaje de emergencia, como es el tema ahora de la pandemia. Porque es una de las cosas que hace el intendente, Andrés Watson, de repente vos sabés que tenés la Expo Entendedores, viernes, sábado y domingo, nosotros como medios sabemos que va a ir el sábado a las 5 de la tarde a recorrer. Y el viernes a las 6 de la tarde le agarró, salió de su casa, fue y se fue a la Expo. Y no le avisó nada a nadie. Espontáneo. Exacto. Y va, y lo encontrás en el mercado, lo encontrás comprando en Montiagudo, eso es real. Rony, un abrazo, un beso enorme, felicitaciones realmente por lo que haces, porque te escucho, y porque noto la pasión que le pones a las notas, y vamos por mucho más. Bueno, muchísimas gracias a vos, Miriam, por la entrevista, por estar parte de los medios de Florencia Varela, porque como vos decís, todos hacemos el mismo trabajo de decimientos juntos, pero la idea es comunicar, transmitirlo al vecino, y bueno, brindarle siempre la mejor información, y la información inmediata, que es la tarea también que tiene la radio. Por supuesto. A vos por la noche y una exposición cuando lo necesites. Una, gracias, un beso enorme, Rony, cuídate. Gracias, adiós. Chao, chao.